Más nada de mis amores, al lado tuyo ya me siento feliz Vamos hacia el estadio, porque sin ti no podemos vivir Ibra Alfaro te está contemplando y cada barrio suspira por ti Saca la furia que tú llevas dentro, golpea fuerte hasta que llegue el fin Málaga, Málaga, Málaga Soy malaguita y boquerón de nacimiento y te llevo muy adentro y te animo con el corazón La rosa de aquí se entregan cuerpo y alma, blanqueazules somos todos, la victoria estará en llegar Málaga, 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 Málaga Málaga, 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 Málaga Estoy aquí, canejo pierda, porque te llevo muy dentro de mí Suspiro y muchos nervios, hace que salgan al verte sufrir Preferencia te está vigilando y la tribuna te quiere aplaudir Fondo y gorda te están animando y gritan fuerte hasta el morir Málaga, 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 Málaga Soy malaguita y boquerón de nacimiento y te llevo muy adentro y te animo con el corazón La rosa de aquí se entregan cuerpo y alma, blanqueazules somos todos, la victoria estará en llegar Soy malaguita y te llevo muy adentro y te animo con el corazón La rosa de aquí se entregan cuerpo y alma, blanqueazules somos todos, la victoria estará en llegar Por malagueña te voy a cantar Soy malaguita y boquerón de nacimiento y te llevo muy adentro y te animo con el corazón La rosa de aquí se entregan cuerpo y alma, blanqueazules somos todos, la victoria estará en llegar Soy malaguita y boquerón de nacimiento y te llevo muy adentro y te animo con el corazón La rosa de aquí se entregan cuerpo y alma, blanqueazules somos todos, la victoria estará en llegar Soy malaguita y boquerón de nacimiento y te llevo muy adentro y te animo con el corazón La rosa de aquí se entregan cuerpo y alma, blanqueazules somos todos, la victoria estará en llegar Soy malaguita y boquerón de nacimiento y te llevo muy adentro y te animo con el corazón